Todo nuestro contenido está disponible en nuestro canal de YouTube, Luna TV, canal 53. Llegaron los más esperados, los verdaderos creadores de opinión. Placer, un gusto. Saludos al teleauditorio. Un honor reencontrarnos en la pantalla de Luna TV, canal 53, para compartir con ustedes el contenido que hemos elegido para el día de hoy. ¿Cómo está José García? Estamos bien, viendo el gobierno, haciendo proselitismo por Santiago. Pero fue en todas partes, en Santiago no. Pero él dijo que eso no se iba a permitir, que no iba a pasar lo que pasó con los anteriores en su gobierno. ¿Y qué es lo que está pasando? El que cree en político dice un amigo. ¿De dónde a qué sé yo a dónde? Nadie lo demonta. Ah, eso fue nuestro amigo Andrés Cueto. Parece que se excitó demasiado en esa actividad de la línea noroeste. Se excitó así como, le subió una cosa. Sí, pero no está para que le estén subiendo esa cosa, ni el presidente para aplaudirse. Y eso es un día antes del presidente decir que va a evitar que se utilicen los recursos del Estado. Señor presidente, en una actividad de Norte que hagan proselitismo, eso va a utilizar los recursos del Estado para su campaña. Sí, porque es que esa actividad no la montó el PRM. El PRM, no. Esa actividad no la montó el PRM, es una. Y en segundo lugar, está hablando un funcionario del gobierno en una tarima de la empresa distribuidora de energía del Norte. O sea, que agarrar ese escenario para proselitismo político ya, señor presidente, es usar los recursos del Estado. Que aquí no hay mecanismos para enfrentar eso, o lo hay, y no se quieren aplicar, es otra cosa. Por eso es una vagabundería. Déjese de estar diciendo una cosa por delante y permitir que se ejecuten otra por detrás. Como presidente, usted es responsable de lo que pasa en su gobierno. Y usted aplaudió, y aparte de que aplaudió, cuando bajó también se sintió bien. Yo sé que eso hace sentir bien a uno. Lo abrazo. Que lo tenga ocupado. Lo abrazo. Muerto de risa. Muerto de risa. Muerto de risa. Ahí se le olvidó a Luis Abinader lo que él dijo, que no iba a permitir que en su gobierno, que ahora iban a endurecer los controles. Oigan eso, porque yo tengo la noticia, que salió el día 11 de mayo, donde él dice que iban a endurecer los controles y hasta las auditorías en todas las instituciones para evitar lo que pasó en política en las gestiones anteriores. Eso es demagogia del presidente. Entonces veo que de Norte monta un evento, de Norte, con todos los recursos del Estado Dominicano. Y este Tajalan, que tenemos aquí en el de Norte, en Santiago, llamado André Cueto, se para en el escenario de que hay yo que hasta donde la Tayota, Luis, nadie lo demonta. Coño, está me rimó. No verás eso que tú debiste haber dicho. Desde Pedernal y hasta la Tayota, a Luis Abinader, nadie lo demonta. Que apareció ahora con un 47%. Y está bajando, y ustedes no lo creen. Va bajando, oye. Mira, mira, mira. Como un capuchín suelto en banda, hermano mío. Se lo habíamos advertido, no fue una ni dos veces. Y venimos comentario tras comentario diciéndole a estos cavernícolas que tiene el PRM en Santiago y otro punto del país, que Luis Abinader tiene que hacer cambio en su gabinete urgente. Lo hemos dicho en más de cinco comentarios tratando de ayudar al presidente. Mencióneme tres o cuatro que el presidente, usted cree que debe salir de ello a la brevedad. La gobernadora de Santiago, urgente. Una. Eso es el ancla de un barco. No, no. El ancla del Titán y le queda chiquito a ella, con Luis Abinader ratarándola. Ok. Tiene que llevarse al director de Corazán. Dos. Tiene que llevarse a Andrés Cueto en el norte. Tres. Hay otro que me está zumbando en Santiago hace rato, que no me llega. Hay otro que me está zumbando, que ha hecho muy mala gestión también en Santiago. Bueno, eso es a nivel de Santiago. Vamos a nivel nacional. Ah, no, a nivel nacional hay que llevarse a Ceara Hatton. A nivel nacional hay que llevarse a Deligne Ascension. A Tony Peñaguaba. Ahí se va de primero. Hay que llevárselo. A Gloria Reyes hay que moverla de ahí huyendo. A Yadir Enríquez, del plan social. Llevársela de raíz con Peñaguaba. Los dos juntos, un paquete, dos por uno. Otra cosa que el presidente de la república tiene que mover urgente se llama el encargado del Inespre. Por más figura que tenga. Iván. Iván, hay que llevárselo de Inespre huyendo. Iván. Huyendo hay que llevárselo. El hijo de Sonia. No importa, puede ser hijo del diablo. El hijo de Sonia Guzmán. No sirve para manejar el Inespre y ha quedado mal. Nieto de Antonio Guzmán Fernández. Y no me vayan a venir a mandar a mí planes de cosas que nosotros estamos haciendo. Yo quiero ver el Inespre todos los fines de semana en un momento de crisis. Como lo que se han vivido. Mándenme fotos del parque de Licea y Almedio en las últimas semanas. Mándenme fotos del parque de Tamboril en las últimas semanas. Estaban en el estadio Cibao. Estaban en el estadio Cibao. Mándenme fotos a mí de ese fuego. Un tapón ahí en el estadio Cibao. Que se vayan hacia el fuego y lo hagan eso todos los domingos. O todos los sábados. Sí. Que se vayan a la zona azul de Santiago y lo hagan todos los sábados. Que lo hagan los fines de semana para que la gente compre barato. La gente se le está quejando al presidente de los altos costos en los productos. Dice la gente que está comiendo una sola vez y dos veces. Entonces, ¿cuál ha sido la logística que ha trazado el Inespre para llegarle con productos baratos al pueblo? Anunciarlo en algunos programas de televisión. Muy caros. Venderlo en el estadio Cibao. Cuando yo del Licea no puedo llegar a comprar el estadio Cibao. Que tenemos el que se está cayendo allí. El elefante blanco ese que se está cayendo ahí. En Cuesta Colorado. En Cuesta Colorado llena de mojo. Y productos a veces aparecen, a veces no aparecen. Óigame, hay que llevarse al del Inespre huyendo. Mario Lama me dice alguien también. Mario Lama. Sí, Mario Lama. A Mario Lama también que está en el estado. Mario Lama ni cómodo se siente ahí ya. ¿No está cómodo ahí? Los hospitales de este país han colapsado. Ahí tengo unas imágenes. Te tengo un video. Ahí están unas imágenes. Del Napier Díaz. Recién inaugurado. 75 millones gastó el presidente de la república en esa remodelación. No le exijan tanto al presidente. Si a nosotros nos agarró una señora que no se sabe, que vino de Trinidad y donde viven todos los vagos. Agarró y vino a este país y se fue a exponer al Senado de la república. A motivar un anteproyecto de ley de autismo. Y esa señora nadie la investigó. Consiguió certificaciones y toda la vaina. Óigame, se pasó la inteligencia de este país. Vea por allá. Te doy un dato de eso. De esa señora. Elizabeth Silverio. ¿Tú sabes por qué la descubrieron? ¿Alguna cosita ahí? No. La descubrieron porque ella era socia en otro centro. Con una amiga y ella discutieron. Y la amiga le dio todos los datos a Nuria. Así cualquiera llegajón. Nuria, te tengo un caso. Y le entregó todos los datos. Mira, esa mujer no está certificada, pero eran socia. Y tenían como nueve años en una sociedad, en un centro. Diablo. Ella ejerciendo la medicina a ese nivel. O sea que si no es así. Por un chisme. Es mal. No fue por la MESID. No, no. No fue por salud pública. No fue por salud pública. No fue por nada de eso. Por un chisme entre dos socias. En un centro de atención a niños especiales. Se jodió la señora que estaba engañando al Estado Dominicano. Pero lo que yo te estoy diciendo es que al presidente no se le puede pedir mucho. Porque lamentablemente ellos no están en lo que deben estar. Hospitales que se inauguran y el presidente no sabe qué fue lo que se hizo. Y la OISOE. ¿Qué es eso? La Oficina Supervisora de Obras del Estado. Que él dijo que lo iba a desmantelar. Eso está ahí. Por eso lo desmantelaron. No, no lo han desmantelado. En tres años Luis Abinader no lo ha desmantelado. No ha desmantelado nada. Otro embuste de Luis Abinader. Otro más. Fomper desmantelado. Tampoco ha sido desmantelado. Otro embuste de Luis Abinader. Otro embuste más. ¿Cuál es la otra, México? Que no han desmantelado. Hay que preguntarle a la mudita Farideh Raful si le entregó el listado de las instituciones que ella quería que desaparecieran en el país. A ver si Luis Abinader le está dando seguimiento a eso. No le van a dar. Lo que pasa es que hay inventos. Hay inventos en los gobiernos. Cuando llegan, antes de llegar al poder. Cuando llegan y se sientan ahí y dicen, ¿a dónde vamos a meter ahora a todos estos compañeros? Me mandaron otros que quieren que cancelen. ¿A quién? Francisco Camacho. Ese es el de deportes. Ah, eso no funciona. El ministro de deportes. Eso no funciona. Ese que te mandó, eso tiene toda la razón. Sí. Hay gente que conoce. Ay, coño. Te tengo una paro. Pero eso ahorita te la voy a dejar. Señor director, vamos a poner en manos de nuestro señor Jesús el inicio de desarrollo. Sí, porque este era el entremés. La entrada que le pusimos. Así mismo. El desarrollo y la culminación del espacio número uno a esta hora con los verdaderos creadores de opinión. José García David Plantigua. Los opinadores. ¡En vivo! ¡Bum! Arrancó Jaina a moler. Arrancó la molienda hace rato. Antes de que usted diga, déjeme hacer referencia a algo que no lo hicimos ayer y que tenemos varios días que no lo estamos haciendo. Le doy toda la razón al hombre que viene en vía contraria. Ay, ay, Tony Parache. Tony Parache. ¡Qué gran día! Que Santiago y el país se esté esperando y el mundo. El día 5 de junio, la ciudad de Santiago y el país va a estremecer en todo lo que concierne a la radiodifusión. Será el primer día de enlace de los opinadores y la Monumental 100.3. Luna TV, Monumental 100.3. ¡En vivo! Díganmele a Tony Parache cuando usted lo vea por ahí de la Monumental que no es el sol lo que viene en vía contraria, que ahora se unían los opinadores, ahora vamos a arrasar con todo. Ya sí es verdad. La artillería pesada por la Monumental y Luna TV Canal 53. Una alianza estratégica para llevar informaciones verídicas como la que se merece usted y se merece el mundo entero. Señor director, colóquenos el video de lo que sucedió en el Napier Díaz, el hospital de Villa. Mire, 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 mire eso, mire eso, mire eso, José, mire eso. Recién inaugurado, diga eso. Recién inaugurado, ya yo había hecho un comentario en el programa de anoche de Luna con el Pueblo e inmediatamente el Servicio Nacional de Salud, Mario Lama, mandó un comunicado y nos etiquetó como canal en Luna TV, en Twitter. Nos etiquetó a nosotros porque fuimos nosotros que hicimos la denuncia. Eso es en Villa González, eso no crean que eso es la capital. Eso es allí en Villa González, mire, después de muchísimos años, después de muchísimas críticas y después de muchas marchas para que le metieran mano a ese hospital de Villa González y hacen ese tollo. Y dice la directora de ese hospital, que lo sabemos que se desbordó, usted no ha dicho nada nuevo, y el drenaje. ¿Y dónde estaba nuestro amigo de línea Ascensión y la gente que trabajó ahí? No sabían que esa parte de Villa González se inunda. Tirar por el retrete 75 millones de pesos y enmendarle la plana a este medio porque hizo la crítica. Ustedes lo que tienen que hacer es resolver el problema y callarse la boca y dejar de estar mandando comunicados. Resuelvan que tienen un tollo. Usted se imagina 75 millones de pesos invertidos ahí. La cantidad de instrumentos científicos ahí, de equipos, de alta tecnología. ¿Dónde está la garantía de todo eso ahora? ¿Y eso se inundó? ¿Se acabó la garantía? En mano del contratista que construyó, que no hizo la construcción o la remodelación como se tenía que hacer. En mano de que el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones tiene que enviar un supervisor para evaluar esa obra. Por eso está la OISOE. ¿Qué OISOE del diablo? Su función, eso no lo van a dar atar. Entonces, oye esta vaina. Cuando una directora, esto es un manejo que tienen que darle Mario Lama. Tiene que buscarte un manejador de crisis en el área de relaciones públicas. Que no sea prepotente ni haga lo que tú quieras, sino lo que profesionalmente se debe hacer para comunicar. Cuando ustedes le mandan a la directora Dorila Infante, directora del Hospital Municipal, Dr. Napier Díaz, a indicar que el centro de asistencia actualmente ofrece servicio con normalidad. Y aclaró que el agua que dentro del establecimiento sanitario fue producto de inconveniente con el drenaje pluvial. Por eso fue lo que se denunció. ¿Que se llenó de agua? Se denunció que a pocos días de remodelado, ese hospital que responde al nombre del Napier Díaz, en la zona de Villa González, tuvo un problema de construcción para el drenaje pluvial. Eso es todo. Y que el drenaje pluvial en ese momento debió haber sido probado, corregido, para evitar, porque es una remodelación, eso no es una construcción. No, no es una remodelación. Ellos saben que el agua que cae ahí frecuentemente inunda eso. Inunda eso. Debieron hacer los trabajos. Entonces, ¿por qué los drenaje pluviales en los trabajos de remodelación debió haberse tomado en cuenta eso? Entonces, ¿de qué están diciendo? Mira los equipos, mira las zonas ahí. Mira los equipos modernos. Que se está dando el servicio, lo sabemos, pero ustedes tenían que decirle que fueran con botas de esa pisa mierda. Que le llegaran a las rodillas para que no le dieran una masa morra en los pies. Correcto. Porque se le van a joder los tenis, se le va a joder la chacleta al que se meta ahí. Entonces, hay que decirle al señor del Servicio Nacional de Salud, Mario Lama, ustedes necesitan urgentemente un manejo de crisis con profesionales que sepan hacer el trabajo y ustedes lo dejen trabajar. Y no hablar mentiras y venir a disfrazar las cosas. Cuando salió el caso del policía, también salieron a lo mismo. A que los directores sean los que hablen. Que los directores digan, sí, fue así, pero el especialista funciona y esa área está abierta. A usted no le estaban preguntando si el área donde llegó el policía estaba cerrado, estaba abierto, era que el especialista no estaba ahí. Y no le dieron servicio. Y no le dieron servicio, el hombre tenía que... Si él se desesperó, como ustedes dicen, es porque algo provocó la desesperación. Coño, calculen que en el área de estrategia y comunicación, ustedes tienen que saber qué van a decir, que sea verdad y corrige el problema. Pero ellos son muy francos, sí, porque veo que dicen las cosas como son. Que el drenaje pluvial tuvo problema. Falló el drenaje pluvial. Y ahí es primera vez que llueve así. En un hospital recibe la verdad. A cántaros, como llovió el fin de semana, como llovió antes de ayer, ayer, y hoy posiblemente vuelve a llover. Cada vez que llueva va a pasar lo mismo. Santiago y Moca todavía se mantienen en alerta amarilla, según el COE. Y entonces, ¿qué vamos a hacer? Y ahora es que el Ministerio de Obras Públicas va a intervenir eso ahí. Ahora... Después que lo entregaron al hospital. Eso hay que esperar, a ver. El día que el deligne va a bajar al hospital de Villa González, porque... Imagínense ustedes lo que ha pasado con el puente de Cangrejo, con los puentes de La Vega. Que tengo imágenes de los puentes de La Vega. Ay, mi madre. Pasando lo mismo. Yo no he visto ineficiencia tanta como la que se ha demostrado. Ahí salen ellos refutándome, porque he sido yo que he estado a través de este programa. Y en otro lado, insistiendo en lo mismo, coño. Porque por eso es que el presidente no sube. Por eso es que el presidente, en vez de subir para atrás, de un 52% que tenía Luis Abinader. Ya va a un 47%. A un año de las elecciones. Y reitero, yo no creo en encuestas, pero lo que se está diciendo en la calle, lo que se está viviendo en el país, y lo que nosotros le hemos traído al presidente de la República a través de esta plataforma, no es porque nosotros somos enemigos del gobierno. Las críticas no solo son destructivas. Las críticas también son constructivas. Pero lamentablemente, señor presidente, usted y el grupo de cavernícolas que tiene, en muchas instituciones públicas, esa vaina no la entiende. Tiembla, tierra cobarde, los opinadores están al aire. Vamos a la pausa, regresamos en breve. Recuerden, recuerden siempre. Si le falta valor. Atención, Mario Lama. Consíguete a Deligne y cojan los dos para acá, que le tenemos los fugones y ahí vean. Repleto. Dele para acá, dele para acá. Vamos a la pausa, regresamos ahora. ¡Gracias!